Bienvenidos al resumen de noticias más importantes de Proclama, el diario del Cauca. Grupo de municipios que se rajaron a nivel del Cauca está Santander de Quilchao, en el lugar 33, de los 42 municipios del departamento, con el 65% de desempeño integral y ocupa el puesto 732 a nivel nacional. Murió policía en accidente de tránsito. El hecho se registró el jueves 2 de octubre de 2014, hacia las 10.45 de la noche, en inmediaciones del parque principal de Santander de Quilchao, Cauca. Dos disparos de arma de fuego le causaron la muerte instantáneamente al arquitecto caucano Jorge Naranjo. El hecho se registró en la ciudad de Cali. Los patrulleros de la Policía Nacional, Mayron Alonso Vega e Iván Andrés Jiménez, resultaron heridos, pues fueron embestidos súbitamente por una motocicleta, que se pasó un semáforo en rojo en Santander de Quilchao. Con un recorrido por las calles del municipio de Santander de Quilchao, Cauca, familiares, amigos y allegados le dieron la bienvenida a la quilchagüeña Laura Marcela Cosme, jugadora de la selección Colombia Femenina de Fútbol. Hacia las 11 de la noche del martes 30 de septiembre, un artefacto explosivo fue detonado nuevamente en Santander de Quilchao, en el almacén Solo Moda. El 6 de octubre de 2014 se dará inicio al Tour de Quilchao 2014. Todo está listo para que empiece la fiesta del ciclismo en la Tierra del Oro. El Ejército desmanteló la pasada semana 7 cultivos, con plantaciones ilícitas y 2 complejos dedicados a la elaboración de alucinógenos en el norte del departamento del Cauca. Miranda sigue siendo ejemplo de administración pública a nivel nacional. Síguenos en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como Proclama del Cauca. En Youtube Proclama del Cauca. En Twitter como Arroa Proclama. En Whatsapp 310-377-7930.